Fernando del Solar es una persona tan multifacética. A lo largo de su carrera lo hemos visto como actor, como conductor y hasta modelo. Lamentablemente existen muchísimos mitos acerca del mundo del espectáculo. Y ahora, a través de una entrevista, Fernando del Solar nos cuenta que el mito principal es verdad y que a él le llegó a suceder. Él vivió estas situaciones donde muchas personas quieren aprovecharse, aunque sí aseguró que él jamás aflojó con tal de obtener algún papel protagónico. En este video te platicaremos de toda la información, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. En una nueva entrevista liderada por el conductor Michel Rubalcaba, el conductor argentino quiso hacerle un llamado a todos los nuevos talentos o personas que se encuentran dentro del mundo de la farándula que no se dejen caer en ese camino, donde muchas personas hacen invitaciones no muy apropiadas que digamos, solamente para ofrecer un papel o hasta un puesto de trabajo. Fer aseguró que una vez que una persona acepte un trato así, será muy difícil dejar de hacerlo. No solo en México, en Argentina también, y con papeles menores. En su momento, Fer del Solar, muy inocente, pensó que esto en realidad no podía pasar, que los papás de actores y actrices estaban todo el tiempo a su lado cuidándolos. Pero a lo largo de la historia hemos visto como hasta los mismos papás casi casi ofrecen a sus hijos en bandeja de oro. Fer también mencionó que este tipo de situaciones suceden en cualquier lugar. Él puso el ejemplo en el caso de la televisión, donde aseguró que esto sigue ocurriendo desde las altas cadenas de mandos en las televisoras porque las personas siguen aceptando. Este tipo de cosas está en cualquier lugar, mi tema son tus valores y que no los traiciones. Fernando aconsejó a la audiencia que antes de tomar una decisión de, por ejemplo, acceder a tener relaciones íntimas, con tal de obtener un trabajo, un papel protagónico, un puesto o hasta una mejor calificación en la escuela. Impere los valores y el autorrespeto que debe tener cada persona. Es tan sencillo haciéndose la pregunta. ¿Mis padres estarían cómodos sabiendo lo que estoy haciendo? ¿Yo me siento cómodo al hacerlo? Si esta situación se hace público, ¿yo estaría orgulloso? El conductor argentino también dijo que si en el caso de que tú estés de acuerdo, estés consciente de acceder a tener relaciones, con tal de obtener algo a cambio, estaba bien que él no juzgaba, pero en su caso, a pesar de que sí se lo ofrecieron, él nunca aceptó. En el caso yo no me fui por ese lado, pero sí que hay esas tentaciones y esas posibilidades. Tal cual Fer lo mencionó, dentro de las mismas telenovelas, producciones o puestas en escena, los mismos del equipo saben qué personas si le entran a este tipo de cosas. Incluso agregó que hay una gran relación entre los productores y todas las personas encargadas de tomar una decisión final. En el caso de un trabajo, puede estar tu jefe directo, pero ese jefe tiene un subjefe. Después él puede tener algún director y al final el dueño. Todas esas personas es muy probable que lo sepan. Fer agregó que en todo momento, dentro del medio de la farándula, existen estas reglas del juego. Si no aflojas el camino largo, pero también, si aflojas, vas a tener que aflojar siempre. En su entrevista con Michel Robalcaba, Fer también mencionó que en el momento en el que tú estés acepte y acepte y acepte estas propuestas, el día que tú ya no quieras, es cuando te van a mandar a volar, sin que les importe todo lo que ya hiciste antes. Esto puede llegar a afectarte más adelante, porque entre ese grupito de personas, comentan qué se hizo y qué no se hizo. Para casi finalizar con su entrevista, Fer del Solar le quiso aconsejar al público que antes de entrar a cualquier proyecto, sea mediático o no, se pongan límites, aunque esto implique acabar con tu carrera. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.